y amigas y amigos sean todos y todos bienvenidos a la entrevista como siempre un verdadero placer contar con su amable audiencia estamos iniciando el año con la entrevista ya en vivo trabajando para ustedes con mucho ánimo con mucha alegría y además con mucho optimismo para que venezuela cada día sea mejor como país pues con respecto a lo económico a también a los ciudadanos en fin todos los aspectos que tenemos que nosotros impulsar para que triunfemos como nación y precisamente hablando de eso quisimos tener acá en los estudios de mira tv al alcalde del municipio carrizal esta es la primera entrevista que le hace le hago yo en lo particular desde que fue electo alcalde de este municipio y bueno él hizo una afirmación muy importante cuando era candidato en este mismo espacio dijo voy a ser el mejor alcalde que haya tenido carrizal eso es una oferta electoral muy ambiciosa y vamos a ver cómo va en estos primeros días como alcalde nuestro amigo josé morales chonchón bienvenido chonchón bueno gracias y gracias a nuestros amigos de mira tv bueno mira este realmente cuando lo dije lo dije inspirado y continúa la inspiración en querer hacer el mejor alcalde del municipio carrizal este no es menos cierto de que las dificultades que hoy presenta el municipio desde el punto de vista económico son adversas para tener todo ese éxito pero este en en las dificultades donde se crecen los hombres y ese reto lo voy a asumir y lo estamos asumiendo de de hecho nosotros asumimos el gobierno en un mes donde es vamos a decirlo así muy muy apagado porque la mayoría de las empresas están cerradas la mayoría de los la gente ya se está yendo por las festividades etcétera etcétera y este bueno nosotros nos montamos en querer hacer las cosas y ya hemos afectado la falla de borde ubicada en la curva ya en el sector de los judares vía las polonias lo terminamos ya ya está concluido nos falta colocar el asfalto nos falta hacer unas canalizaciones de agua de lluvia para evitar de que no se vuelva a ir esa zona no se nos vuelva a digamos a desprender ese talud que acabamos de restituir y bueno terminamos también una falla de borde que estaba en toda la entrada de la urbanización los parques allí entrando hacia los judares también la concluimos nos faltan corregir algunos detalles como es colocar unos pasamanos unas barandas allí en acera que se hizo allí debo mencionar que me están ayudando o me ayudaron empresarios de la zona de ahí de la zona de los judares de los mayurquías para finalizar esa obra estamos a punto de arrancar otras obras en algunos sectores del municipio estamos ahorita trabajando con con el equipo de infraestructura para evaluar las obras que vamos a incluir dentro de nuestra gestión esta tarde tengo una inspección aquí mismo en montaña alta donde queremos este hacer una inspección con todo el equipo de nosotros para hacer una una buena toma de montaña alta en cuanto a la limpieza de toda la 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 plaza que es una plaza inmensa de todos los alrededores a poder una cantidad de árboles que hay allí a ver de qué manera podemos que podemos hacer nosotros en la plaza sucre de montaña alta para este para rescatarla y ponerla al servicio de la ciudadanía bueno estamos trabajando la verdad es que no hemos parado desde el mismo momento que asumimos esta responsabilidad y por supuesto tengo un equipo con el que vamos engranando todos los días algunos detalles para este aportar apostar el éxito del municipio estamos ayer tuvimos una reunión ya para empezar a ver de qué manera vamos a resolver el problema de las tarifas de aseo urbano en el municipio que es un la industria y el comercio se sienten acorralado se sienten horcado producto de este la las tarifas del servicio de aseo urbano bueno y este es parte del trabajo mañana tengo una reunión con con la empresa prestataria de este servicio para precisamente este analizar la situación de la de las tarifas y no solamente las tarifas porque debo aprovechar y decirlo aquí a diez días de las elecciones en la cual fui electo alcalde del municipio carrizal en la anterior gestión aprobó una una concesión por 20 años y la vamos a revisar ese proceso licitatorio como se llevó a cabo como se hizo y si se cumplieron con los trámites correspondientes pero más allá de eso de cumplir con eso queremos nosotros básicamente este que se cumpla con un plan operativo y que el contrato esté contemplado allí bastante claro porque una novedad que me consigo en el en el contrato que tenemos actualmente es de que le estamos entregando una concesión a una empresa por 20 años pero resulta que estamos entregando nada más que la recolección y por supuesto la recaudación del dinero a través de serdeco ajá y el barrido de la ciudad donde queda no pueden dejarnos la responsabilidad del municipio eso tiene que ser un solo paquete porque es el aseo urbano de la ciudad y la revisión de la revisión de eso el plan operativo el plan de inversión el el contrato de concesión de manera tal que lo podamos revisar y ajustarlo a bueno a la realidad que nosotros creemos que debe tener la empresa operadora en nuestro municipio en estos días ustedes de acuerdo a lo que me está señalando tienen digamos que están haciendo como un diagnóstico de todas las debilidades y las fortalezas de los servicios y de los servicios en líneas generales pues de cómo está funcionando el municipio está señalando en la ciudad urbano que es muy importante pues en eventualmente hemos tenido problemas de recolección en este momento lo está revisando pero la pregunta se van a quedar con la empresa que está tienen previsto hacer un cambio descentralizar pueden ese contrato que estaba ya previsto por 20 años se puede rescindir no fíjate este lo que vamos a buscar es de de revisar los aspectos legales en cuanto a la a la al alcance que tuvo la 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 concesión vamos a decirlo así pero de no tenemos ningún tipo de interés de que no sea la empresa que está prestando los el servicio actualmente lo único es que nosotros queremos que el plan operativo se ajuste precisamente a la propuesta que debe estar dentro del contrato de concesión que las tarifas se ajusten de acuerdo a un plan de inversión que debe tener porque se supone que es un una inversión a a 20 años a largo plazo entonces bueno necesitamos que ellos analicen eso del plan de inversión en cuanto a en que se beneficia el municipio a dejar el de prestar el servicio a los 20 años todo este tipo de cosas que son cosas que estamos analizando y por eso constituimos una comisión que estamos trabajando en eso para tener respuesta ya la próxima semana la próxima semana pero definitivamente si se quedan con la misma empresa es probable porque si conseguimos de que hay hecho digamos irrito en cuanto a la licitación como tal nosotros tendríamos que vernos la obligación de llamar a otra a otra licitación porque lo que queremos es ver precisamente si se cumplieron los laxos si hicieron realmente el llamado a licitación cuál fue esa comisión de licitación este si la cámara realmente sesionó este para aprobar esa licitación porque había un conflicto en ese momento en la cámara son aspectos pues que nosotros queremos revisar simple y llanamente para corregir y para avanzar no para estancarnos ni buscar conflictos porque no es menos cierto que la empresa con algunas dificultades pero viene prestando un buen servicio fíjate hay un tema en el municipio carrizal que tiene dramatizada la mayoría de las familias porque hay que verle la cara a uno abrir la llave para cepillarse que no haya ni una gota de agua no es fácil aparte de eso el servicio de cisternas es súper caro y está privatizado en este municipio sabemos que como tú lo acabas de señalar que hidrocapital y el gobierno nacional es el encargado de manejar los servicios en el caso del agua pero los carrizaleños son los que nos quedamos sin agua aparte de eso hay una cantidad de tuberías en mal estado que se rompen cada rato rompen la vialidad en fin no es no está nada fácil el tema del agua en el municipio carrizal hay inclusive en el caso de por ejemplo de montaña alta los edificios muchas veces no les llega el agua y hay que verle la cara a cargar agua a veces con los ascensores dañados en fin es un drama el tema del agua que es un derecho humano que todos debemos tener agua potable en nuestras casas en el municipio carrizal tiene muchísimas fallas entonces cómo vamos a coadyuvar a resolver eso desde la alcaldía qué plan tiene con quién has hablado hidrocapital se ha mostrado abierto a poder resolver el tema si ya tienen un plan de acción bueno fíjate lo yo me reuní con el gerente de hidrocapital lamentablemente ya no está hay una nueva gerente con ella quiero cómo se llama la gente no me recuerdo ahorita pero este voy a entrevistarme con ella tengo entendido que tiene buenas intenciones así como lo tenía el ingeniero miguel salazar este en una primera reunión que nos convocó el gobernador del estado se lo hice saber en relación a la situación grave que tenemos en cuanto al reventón del tubo de la carretera panamericana a la altura del puente y eso se lo hice saber el gobernador cada vez que se reviente ese tubo lo que sé que es una responsabilidad de hidrocapital pero cada vez que se reviente el tubo lo que se quedan sin agua son los carrizaleños y no es menos cierto de que la situación de la infraestructura de la red de agua en el municipio carrizal está cada día caótica una tubería que ya tiene más de 50 años es una tubería que cuando se hizo el acueducto panamericano en el año 70 y algo 76 70 y algo se hizo el acueducto panamericano y esas tuberías recientemente el día viernes en conjunto hidrocapital y nosotros tuvimos un y tuvimos casi una jornada para sustituir 12 metros de tubería aquí mismo en el sector del sector mérida de colinas de carretera la calidad puede invertir en eso sí bueno te voy a decir lo siguiente como te lo venía explicando no es una responsabilidad del municipio la situación en cuanto el agua pero vuelvo y te repito cada vez que se presenta un conflicto de estos quienes son los perjudicados en el municipio carrizal los carrizaleños no le llega agua tú me acabas de decir ahorita lo que está sucediendo en montañata pero aparte de ello nosotros estamos estudiando hay un equipo y me estoy asesorando con el colegio de ingenieros de venezuela que dicho sea de paso somos municipios pilotos tomados por el colegio de ingenieros de venezuela para emprender una cantidad de proyectos y entre ellos está el un estudio hídrico en el municipio carrizal para nosotros poder atender una cantidad de cosas que tenemos por ejemplo si perfora pozo pero si te hago yo le di yo yo me paseo todos los días yo paso por ahí por montañata donde hay gente que bajan en las mañanas a recoger agua en una alcantarilla que hay allí producto de un trabajo que hicimos hace unos cuantos años me acuerdo yo que estaba el ingeniero ana millán y ahí se hacía una laguna hicimos un filtro tipo francés y recogimos esa agua y la metimos ahí en esa alcantarilla que es agua de un manantial que está allí y eso ahí recorre la gente el agua para llevar a sus casas que se percibe muy dramático entonces bueno pero metido dentro de una alcantarilla que no es una alcantarilla de aguas negras y nada pero fíjense ustedes si nosotros pudiésemos perforar un pozo en esa zona y de allí darle agua a los edificios de montañata tuviésemos buscando parte de una solución igual que él se lo plantea la gente de hidrocapital y espero retomar eso con la con la gente que está ahorita en en la nueva gerencia de hidrocapital porque el problema no es cabeza nada el problema es todo el eje mirandino con el problema del agua el agua viene muy lejos el agua viene de camatagua está llegando el agua que viene aquí y eso necesita bombeo y cada vez que se va la luz hay un problema pero y mientras se levanta nuevamente el sistema de bombeo que vienen de las estaciones desde la mariposa la estación 1 de estación 2 hasta llegar aquí arriba eso nos dificulta la situación pero fíjate tú que yo sólo plantea la a la gerencia de hidrocapital y aspiro planteársela a esta nueva que está ahí que mediante nuestro estudio que vamos a hacer es cosa de coordinar con ella en cualquier momento porque entiendo ella escasamente tendrá ocho días en el cargo pero que nosotros perforáramos un pozo en la altura del tanque de josé manuel álvarez allá arriba en josé manuel álvarez y que por gravedad le pudiésemos dar agua a josé manuel álvarez a través de un pozo entonces son soluciones que nos lo estamos planteando a ver de qué manera podemos nosotros cuánto cuesta hacer un pozo no tengo ahorita no tengo una estimación pero sin embargo tengo una gente que me que ahorita en lo que empiezan a trabajar me van a dar estimación porque dependiendo los metros carrizar es bendecida la alcaldía puede puede ser pozo sí 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 si pudiésemos hacer inversión en tu plan de obras perforar pozo perforar pozo bueno de hecho tengo con la propuesta que tenemos con el colegio de ingenieros de venezuela no es solamente que ellos nos van a dar asesoría en cuanto a perforar pozo el estudio hídrico sino que ellos también nos pueden facilitar a través de la banca interamericana a través de donaciones nos puedan dar a nosotros para perforar algunos pozos en el municipio a sabienda de que el costo es muy alto para el municipio asumir en cuanto a la perforación de los pozos en este supuesto entonces son alternativas que estamos buscando ahora este eso requiere de un estudio eh eh te decía que carrizar es bendecida el nivel freático de nosotros en el municipio carrizar eh eh es bendecido porque a muy pocos metros o sea que se ponen hace pocos bueno de hecho nosotros tenemos en el municipio carrizar tenemos cinco embotelladoras de agua cinco embotelladoras de agua de aguas pequeñas y y de frascos grandes y sin meter la cantidad de 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 pozos que hay en el municipio carrizar los lugares tiene pozos que necesitamos por cierto atenderle parte de los judares con una situación de los pozos ya no alto tiene tres pozos que necesitamos recuperar por lo menos uno porque tiene uno solo funcionando este bueno y para usted de contar pues que otros sitios no tiene pozos donde yo vivo hay un pozo que nos alternamos con hidrocapital acabas de mencionar algo muy importante que vamos a hablar en la próxima parte de este espacio y es el tema de la empresa privada en el caso tú mencionaste cinco embotelladoras justamente ese estímulo y esa digamos coordinación con la empresa privada tan necesaria para una alcaldía cuáles son los términos en los que se va a iniciar hacer este trabajo en la próxima parte vamos a analizarlo también en función de mejorar los servicios para todo el municipio incluyendo esas empresas así es que como dicen por ahí este el que trabaja con agua no pierde bueno pero también puede invertir vamos a ver que hablamos con el alcalde en la próxima parte continuamos amigas amigos en la entrevista hoy estamos conversando con el alcalde del municipio carrizal jose morales chonchón jose chonchón morales bueno se quedamos pendiente para en realidad son muchos temas se realmente se va a quedar corto el espacio pero me gustaría hablar del tema de la empresa privada si ustedes están haciendo coordinaciones para que mejor sabemos que en carrizal hay un parque industrial importante muchos de esos galpones hoy están vacíos lamentablemente pero hay unos que han guapiado y siguen adelante entonces digamos para esa coordinación con la empresa privada para que el municipio crezca en conjunto porque si este municipio crece los locales los empresarios de este municipio también van a crecer fíjate tenemos que estar interesados todos muy buena la pregunta la verdad es tú sabes que no lo estamos ahorita básicamente hay dos dos alas yo he venido diciendo lo dije en la campaña lo sostengo y lo mantengo el centro comercial más importante que tiene el eje de los altos mirandinos lo tenemos nosotros aquí en el municipio claro el centro ciudad comercial la cascada estamos empeñados nos vamos a reunir ya tienen instrucciones nuestro equipo de la dirección de tributos reunirse con la gente de la cascada y vamos a trabajar en una ordenanza ya están trabajando nuestros asesores en una ordenanza para la inversión para que vengan todos los inversionistas todo el que quiera venir a instalar una tienda en el centro ciudad comercial la cascada le vamos a mejorar las tarifas del aseo urbano y le vamos a exonerar el impuesto por unos seis meses a todos aquellos que se vengan a establecer en el municipio carrizal con empresas nuevas o sea en este caso en el área comercial o sea no solamente en la cascada sino en cualquier parte del municipio que quieran establecer un negocio nuevo nosotros le vamos a dar beneficios fiscales para que ellos puedan venir a invertir a nivel industrial también hay unas tú sabes que nuestra ordenanza de actividades económicas contempla de que aquellas empresas que se ven y se radiquen aquí en el municipio y que construyan nuevas edificaciones como ocurrió con pollos premium sucedió con el super líder sucedió con macros se le iba a dar una exoneración de hasta de dos años no nosotros en esta oportunidad no queremos a los que vengan a construir nada más los que vengan a construir bienvenido y van a tener todos esos beneficios pero a los que vengan a ocupar garpones que tenemos vacíos para establecer una industria en el municipio carrizal también le vamos a dar ese tipo de beneficios fiscales para que vengan a invertir en el municipio bueno y a los que ya están bueno les vamos a dar también algunos tipos de beneficios en cuanto a que seamos más digamos como más benevolente con ellos porque no podemos premiar nada más a los que vengan también tenemos que premiar de alguna manera a los que ya están radicados y que han aguantado por supuesto esta pela eso son parte de las cosas que tenemos le vamos ahorita tenemos una propuesta a nivel de propiedad inmobiliaria aquellos negocios que hayan mantenido digamos una política de al día con los impuestos tanto a nivel municipal como a nivel de propiedad inmobiliaria vamos a buscar darle un beneficio a través de la propiedad inmobiliaria un beneficio fiscal a través de la propiedad inmobiliaria a razón de que bueno no lo puedo premiar con la actividad económica porque la actividad económica es parte de nuestro músculo vamos a decirlo así y eso se refleja en la declaración que ellos deben hacerle al municipio entonces pero se lo vamos a dar a través de la propiedad inmobiliaria a aquellos que tengan por supuesto que sean propietarios de aquellos inmuebles el que no sea propietario del inmueble lógico no lo irá a tener pero sin embargo vamos a buscar a ver de qué manera lo podemos beneficiar eso es igual que a nivel de propiedad inmobiliaria también estamos buscando a ver si ahorita le damos una exoneración entre el 40 al 50% a todos los morosos a todos los morosos para que se vengan a poner el día con su propiedad inmobiliaria y vamos a exonerar a aquellas siempre y cuando sean las viviendas principales aquellos venezolanos o aquellas personas mejor dicho que tengan 60 años de 60 años en adelante le vamos a exonerar los impuestos de manera tal que tengan ese beneficio entonces sí y que sea vivienda principal ese es parte de un estudio que está haciendo nuestro equipo relacionado con la parte económica porque lo que queremos es que todo el mundo pague que nadie se quede sin pagar que todo el mundo pague queremos crear una cultura de que la propiedad inmobiliaria ese que llamamos nosotros el derecho de frente la gente lo pague para que precisamente lo pueden pagar por ejemplo el año completo claro, lo pueden pagar el año completo y van a tener una cantidad de beneficio y aquellos que han venido pagando porque también necesitamos premiarlo aquellos que han sido puntuales en cuanto a la propiedad inmobiliaria residencial que han venido pagando le vamos a dar también un beneficio fiscal le vamos a bajar un porcentaje para que bueno, sean premiados productos de que han estado al día con los impuestos municipales porque eso que es la propiedad inmobiliaria que ustedes o nosotros llamamos o mal llamamos el derecho de frente son los que nos da precisamente el músculo financiero para nosotros revertírselo en servicios quizás con el tema de los problemas de servicios públicos y ciertas habilidades que se puedan tener se queda atrás un poco la planificación y quizás eso ha sido históricamente en las diferentes alcaldías en el caso de Carrizal tienen ustedes planteado la revisión del plan de desarrollo el PEDUL que llaman el plan de desarrollo local ¿tienen alguna revisión específica? ¿van a seguir trabajando con lo que tenían en las manos? ¿qué van a hacer con eso? ahorita tenemos que trabajar con lo que tenemos pero como tú lo has mencionado nosotros necesitamos hacerle una modificación necesitamos hacerle una reforma al PEDUL yo lo he venido planteando el PEDUL ya tiene alrededor de unos 5 o 6 años que venció porque tenía que durar 20 años y ya venció entonces nosotros necesitamos ¿y el país ha cambiado demasiado? no, claro los nuevos paradigmas la necesidad te pongo como ejemplo resulta que nosotros si se llegase a desarrollar que tenemos la esperanza que eso ocurra que es el metro que nosotros tenemos en jurisdicción del municipio Carrizal dos estaciones y media cuando dice dos estaciones y media ¿cómo? si la de Los Cerritos la compartimos con Los Alias con Huaycaipuro, perdón la compartimos la de Los Cerritos que es una estación del metro la de Corralito es una estación de nosotros y otra que está propuesta que diría La Carbonera nosotros necesitamos que eso ahora lo podamos insertar en el plan de desarrollo urbano local en el PEDUL tenemos el santuario que fue algo que se construyó y es una realidad que tenemos allí no está dentro del PEDUL necesitamos insertarlo dentro del PEDUL no tenemos hotelería prevista dentro del municipio nosotros necesitamos insertar alguna construcción de un hotel en jurisdicción del municipio Carrizal para poder por tanto, el hecho de posadas y otras cuestiones eso va solapado digamos con una propuesta que tenemos en cuanto a desarrollar propuestas de posadas en la zona de Llano Alto Colinas de Carrizal y en todo el municipio porque le cuento que vamos a tener este año primeramente Dios vamos a tener dos hechos importantes religiosos para los habitantes del municipio Carrizal y para todos los santos mirandinos y para el país que se va a ampliar el turismo religioso claro vamos a tener la inauguración del santuario de la Virgen de Fátima vamos a tener la elevación de la madre Rendile a Santa y entonces bueno esos son hechos que tenemos allí desde el punto de vista religioso y donde vamos a avergar nosotros toda esa gente que nos va a visitar bueno por supuesto que tenemos que prepararnos para ello y ya de hecho nuestra oficina de turismo y la oficina de planeamiento urbano están trabajando precisamente en poder desarrollar esto ¿cómo hacen por ejemplo para si ustedes deciden que el municipio Carrizal sea un municipio no solo de turismo religioso sino turismo en líneas generales ¿cómo hacen para que eso se pueda realizar por ejemplo cuando hay zonificaciones solamente para que sea para vivienda ¿se puede cambiar eso? ¿cuál sería el mecanismo? claro el plan de desarrollo urbano local lo permite o sea si nosotros hacemos una reforma al PEDUR que es adecuar al PEDUR que es nuestra planificación urbana porque el plan de desarrollo urbano local no va nada mal lo que pasa es que tenemos una mala visión que creemos que es única exclusivamente para las zonificaciones la industria la comercial no en el plan de desarrollo urbano local se contempla también la vialidad las áreas de equipamiento que se requieren para el desarrollo y el área de equipamiento por lo menos en un área turística es por supuesto un hotel ese es parte de un equipamiento que necesitamos necesitamos hacer más infraestructura necesitamos ampliar las vías necesitamos no solamente que el que nos venga ahorita a hacer una visita desde el punto de vista religioso sino que vean cuáles son las otras bondades que tiene el municipio desde el punto de vista turístico normal para que nos vengan a visitar entonces son cosas que nosotros necesitamos ir trabajando y eso está dentro del plan de desarrollo urbano local y nuestro plan de desarrollo de gestión que es otra cosa que es digamos enmarcado en lo que fue mi plan de gobierno que ahí lo estamos nosotros desarrollando para presentarlo como el plan de desarrollo del municipio mira el equipo de trabajo los empleados de la alcaldía como has percibido tú el feedback con todo ese equipo que obviamente tú puedes tener buenas intenciones pero si tú no tienes un buen equipo bueno me he venido rodeando de una cantidad de gerentes de una cantidad de personas que vienen de la empresa privada este y aspiro y todos los días los estoy chequeando y aspiro que vamos a ser exitosos en eso no tengo la menor duda por supuesto que hay mucha gente que ya trabajó en la alcaldía que tiene la experiencia voy a decir como se lo dije el día de la instalación de la cámara municipal a nosotros no nos van a enseñar a hacer el trabajo nosotros sabemos hacer el trabajo porque la experiencia que yo haya tenido cuatro periodos como concejal en el municipio Carrizal y que haya sido director de los servicios públicos me permiten tener la experiencia para poder enfrentar todas estas cosas que se nos vienen y me estoy rodeando de un buen equipo para tener el mayor éxito en cuanto a eso pero lógico no es menos cierto que hay una cantidad me dejaron prácticamente casi fueron los trabajadores rasos los estoy atendiendo estamos buscando de trabajar con lo que tenemos no me dejaron ni un machete estoy ahorita hoy estoy adquiriendo motosierra y desmalezadora para poder enfrentar una cantidad de cosas porque ni un machete me dejaron como 20 macheteros pero ninguno tenía un machete ahorita acabo de dotarle pala, pico, machete para limpiar el municipio porque esas cuadrillas de la alcaldía esas dos estas responsabilidades cuadrillas cuadrillas del municipio son 20 personas no, no te estoy hablando te estoy cuantificando te estoy viendo como 20 pero no son 20 a lo mejor son un poco menos pero ahorita voy a meter más voy a meter más gente porque necesito bueno una limpieza general en cuanto a poda que necesito hacer los ficos estos que tenemos aquí frente a la clínica ustedes ven como están que ya las lámparas no permiten que precisamente la gente vea por donde camina porque los ficos los árboles tapan la luminaria entonces tengo casi una poda allí y un trabajo que vamos a hacer vamos a emprenderlo hoy tengo una una visita hay posibilidad que personas que estén sin trabajo vayan y piden trabajo en la alcaldía por supuesto pueden ir a los galpones de servicios públicos para ver de que manera los podemos ayudar allí y bueno y por supuesto si tenemos ya la cantidad de personas que vamos a involucrar en nuestra gestión por supuesto que no vamos a poder meter más por cierto que yo conozco a unos amigos jubilados de la alcaldía que me dijeron que les dieron una bolsa de comida en diciembre que si eso lo van a seguir dando bueno es parte de un estudio de recursos que tengo que evaluar sino de la misma calidad la que entregué en diciembre que fue muy buena y con buenos productos voy a buscar que sea una parecida pero estoy estudiando eso todo todo eso lo estamos estudiando lo quise hacer en diciembre porque bueno de diciembre si no es diciembre pero la necesidad de nuestra gente no está nada más que en el mes de diciembre está todos los días entonces come todos los días es parte de una evaluación que estamos haciendo y los salarios bueno tú sabes que los salarios están ahorita fijados por el gobierno nacional le cuento que este humilde servidor el sueldo como alcaldes de 38 38 bolívares ese es el sueldo que tengo pero estamos buscando a ver de qué manera hacemos unas compensaciones de carácter salarial porque si no todos los directores y todo el mundo se me van a ir o sea me voy a quedar yo solo pues entonces estamos buscando a ver de qué manera podemos tener una compensación salarial como es el caso para la gente de salud para la gente de la policía y por supuesto para los trabajadores en general para los trabajadores en general debería vivir de su trabajo claro dignificarlo sí sí señor en eso estamos en eso estamos no buscarle la vuelta que es lo que pasa con la seguridad inclusive claro claro muchas veces tengo dos patrullas me dejaron dos patrullas tienes dos patrullas dos patrullas nada más y con eso es más lo único pero a ti te entregaron con un inventario de lo que estás recibiendo bueno por supuesto en eso estamos trabajando porque estamos cruzando el inventario que dejó José Luis con el inventario que me dejó Farid y resulta que me está faltando una cantidad de vehículos me dejaron dos carros operativos tres carros operativos en todo el municipio pero hay una vehículo el vehículo asignado al despacho del alcalde está inoperativo me recalentó de la alcaldía a super líder se consume litro y medio de aceite semanal bueno hay que mandarlas el motor y así mismo tengo otros vehículos accidentados no tengo estoy operando con los vehículos que tienen nuestros directores con los que tengo yo y bueno y con eso es que estamos nosotros enfrentando esto y con dos patrullas tres patrullas que me dejaron operativa tuve que sacar una que la usaba el servicio de ¿dónde vas a sacar dinero para resolver todos esos problemas? ya nos tenemos que despedir bueno estamos haciendo magia estamos haciendo magia lo único es que vamos a buscar minimizar costos cosas innecesarias precisamente para poder tener el músculo financiero y poder resolver una cantidad de cosas como resolver la parte de vehículos un camión que fue adquirido por el Consejo Federal de Gobierno que lo tenemos ahí tirado por producto de un croche y esta semana lo tenemos operativo porque lo necesito porque si no tengo eso tengo que alquilarlo y a lo mejor alquilarlo me sale más caro ¿qué sientes con todos esos problemas? ¿qué sientes tú como ser humano ya asumiendo el problema de la verdad? es mi gran compromiso cuando yo asumí conducir los destinos del municipio no me imaginé que era que iba a venir a conseguirme el municipio modelo el municipio el municipio de Chacao nada por el estilo yo sabía que me iba a conseguir un municipio con bastantes problemas pero estoy enfrentándolo con ganas con ahínco y con un equipo que tengo que me está acompañando en esta gestión para ser exitoso mira ¿y tiene las puertas abiertas de la alcaldía o hay que pedirse no tengo puertas abiertas a la alcaldía he dicho que no voy a tener ese lema de alcaldía de puertas abiertas sin embargo estamos atendiendo a la gente todos los días del mundo pero queremos hacer un gobierno de calle me la paso constantemente en la calle chequeando las obras chequeando hablando con la gente caminando por el pueblo porque ese es el concepto que yo quiero planteárselo al carrizaleño que para hablar con el alcalde no necesitan tener que ir a la alcaldía sino que me puedan conseguir en cualquier parte del municipio bien y tienes los directores ahí atendiendo claro no no cada quien atendiendo pero hay mucha gente que quiere hablar con el alcalde y yo no tengo problemas en que vengan a hablar conmigo pero hay directores que están solucionando y cada quien está trabajando y como yo estoy voy a establecer una gerencia de gobierno en diferentes áreas del municipio por si te lo voy a tener una hacia la zona de colinas de carrizal pan de azúcar y montaña alta yo voy a dedicar un día de la semana para estar aquí en esta zona atendiendo problemas conjuntamente con mi equipo de gobierno es jose manuel álvarez ya hemos estado con mi equipo de gobierno atendiendo y donde lo hace esa reunión en que parte tienen oficinas nosotros vamos a tener aquí unas oficinas precisamente para atender ese tipo de problemas ahí es donde estaba el centro terapéutico allí en el sector el mirador allí vamos nosotros a condicionar unas oficinas para nosotros poder desde allí atender a todas las zonas de colinas de carrizal ya nos tenemos que ir un mensaje final ya para los televidentes bueno estamos a la orden en verdad que con mucho optimismo con ganas de hacer las cosas bien hechas sabemos que hay muchos problemas en el municipio pero en escasamente un mes imposible que podamos resolverlos todos pero tenemos las ganas y el deseo de quererlo hacer así que cuenten con un servidor alguien que ha aprendido a hacer las cosas en este municipio y tenemos todas las ganas y el mayor deseo para hacerlo muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti y a todo el equipo que eficientemente coordinaron todo este programa muchísimas gracias a todos los colegas también periodistas de la alcaldía a mi equipo de prensa que anda conmigo muy bien muchísimas gracias José Morales Chonchón por estar aquí con nosotros alcalde municipio carrizal muchas expectativas tenemos con tu trabajo y deseamos mucho éxito además gracias a ustedes nuestros queridos televidentes mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de mira tv a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isero Pesa nos despedimos deseándoles una excelente jornada informativo de Isero Pes de Isero Pes Gracias.